Con la llegada de las vacaciones escolares de verano, a muchas familias se les presenta el problema de dónde dejar a sus hijos mientras el padre y la madre trabajan. Desde hace unos años, el Centro de la Mujer de Manzanares convoca un servicio especial del programa Canguras. En la convocatoria de este verano se han superado todas las previsiones y ha sido demandado por más de 50 familias. En total, Canguras prestará servicio este verano a 35 familias con la atención de medio centenar de niños y niñas de entre 3 y 10 años de edad, que serán atendidos por personal cualificado de 9 a 14 horas en dependencias del Colegio Público Altagracia. Este servicio es gratuito para los beneficiarios, por lo que la selección entre las solicitantes se ha hecho según el nivel de renta de la unidad familiar. Como requisito se debe justificar que en el momento del servicio no se pueden hacer cargo de sus hijos o hijas por encontrarse trabajando. A vida cuenta de la demanda existente, el Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares ha creado el nuevo servicio de conciliación abierto por vacaciones para quienes no han podido beneficiarse del programa Canguras o para cualquier otra familia interesada. Se va a llevar a cabo una actividad, unos talleres pioneros, dada la avalancha que hemos tenido de solicitud del servicio Canguras, para la conciliación de la vida laboral y familiar. No se ha podido dar cabida a todos, hemos tenido que hacer una preselección, lógicamente, por rentas, porque el servicio Canguras es gratuito, pero sí desde el Ayuntamiento de Manzanares, de la Concejalía de Políticas de Igualdad, se va a poner en marcha unos talleres para poder dar entrada a estas personas que se han quedado fuera, que va a consistir en talleres, acogerán a niños y niñas entre 3 y 10 años, de 9 a 2 de la mañana, no van a ser gratuitos en este caso, pero lo que queremos dar es un servicio, no va a ser, en parte, estar subvencionado por el Ayuntamiento, en parte, pues, el coste lo cubrirá a las personas, pero las personas están dispuestas a ello. Como digo, va a haber dos grupos de 3 a 10 años, las plazas son limitadas, el objetivo fundamental es considerar la vida laboral y familiar y los precios van a rondar 60 euros al mes y 20 euros por semana, pero creemos que con eso vamos a dar salida a esa necesidad que estamos viendo que existe durante los meses de verano para considerar la vida laboral y familiar. El nuevo servicio, con plazas limitadas, se prestará de 9 a 14 horas durante los meses de julio y agosto en las instalaciones del nuevo Centro de la Mujer, con un aula para niños o niñas de educación infantil, de 3, 4 y 5 años, y otra para niños y niñas de primaria, de 6 a 10 años de edad. A diferencia de canguras, tiene un precio de 60 euros al mes por usuario. En el caso de necesitarlo a menos tiempo, el precio fijado es de 20 euros a la semana. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta cubrir la oferta por orden de inscripción. Para más información, pueden dirigirse al Centro de la Mujer, en la calle María Zambrano, junto al Parque de las Cávilas, de 8.30 a 14 horas, de lunes a viernes. Junto a los servicios de conciliación del Centro de la Mujer, la oferta municipal de actividades infantiles para este verano es muy amplia y diversa a través de varias concejalías. La de servicios sociales oferta 100 plazas en la Ludoteca Municipal para los meses de julio, agosto y septiembre, para niños y niñas de 3 a 9 años de edad. El precio es de 10 euros al mes y ofrece 4 horas de atención a la semana distribuidas en 2 horas en 2 días. Las inscripciones se harán los días 28, 29 y 30 de junio, de 10 a 14 horas, en la Ludoteca, debiendo hacer efectiva la cuota en el momento. Fuera de estas fechas, se pueden hacer matricular si quedan plazas. Y hasta el 28 de junio se están haciendo en el Centro Social de la calle Empedrada las inscripciones gratuitas para las actividades de Peque Verano, Campamento Boacchip y Talleres de Dibujo y Pintura. El Peque Verano, para nacidos o nacidas en 2004 y 2005, oferta 30 plazas para el mes de julio. Será de 11 a 1, de lunes a viernes, en el Colegio Altagracia. El Campamento Urbano es para nacidos desde 1998 a 2003, con 200 plazas en 4 grupos por mes para julio y agosto, en horario de 10 a 11.30 y de 12 a 13.30 horas, de lunes a viernes. También se hará en Dependencias de Altagracia. Los talleres de Dibujo y Pintura son para niños y niñas, nacidos desde 1998 a 2003, con 60 plazas en 4 grupos. Se dará durante julio en el Centro Social, de 10 a 11.45 y de 12 a 13.45 horas.